Buenas, jugadores, jugadoras, bienvenidos a mi canal, más homebrew para el ZX Spectrum y en este caso se trata de un juego llamado Deep Core Rider, acaba de salir ahora mismo, cuyo autor es Paul Jenkinson y es un juego que os va a recordar mucho al Jetpack en el que nosotros somos una especie de Blade Runner, pero un Blade Runner que sobrevive a base de quitar a las grandes corporaciones minerales, el mineral se ha convertido en un futuro, en un bien muy codiciado y nosotros tenemos que ir por los diferentes planetas consiguiendo el tal dicho mineral preciado Bueno, vamos a empezar con el juego, he hecho esta pequeña intro, fijaros Ahora tenemos el fuel lleno, esto es para coger fuel y aquí tenemos el mineral Los controles son las teclas OP, izquierda y derecha La Q para evitar la gravedad Y después el espacio para lanzar las bombas Que en este caso, fijaros, pues contra las defensas de las corporaciones no hace nada Pero sí que hace contra otras naves que nos envían a acabar con nosotros Nosotros ya os he dicho, somos esta especie de nave que me recuerda mucho al Jetpack Vamos allá Es un juego que tiene unos movimientos increíbles Es el punto fuerte de este juego La sensación de control de la nave es total Y es una experiencia muy agradable Por el tema de la sensación de la gravedad El hecho de tener que elevar nuestra nave Para poder sortear las diferentes fases Además, como buen arcade Pues pone Nos pone siempre Esprime nuestras habilidades Y nuestros reflejos Frente al ordenador En este caso, este es complicado Buah Esta parte es un poco complicada Buah Puede ser nuestra amiga o nuestra enemiga Ahora sí Perfecto, hemos sorteado esta parte Aunque me haya dejado aquí algún mineral Voy bien de fuel Porque cada vez que pierdes una vida Recuperamos el fuel Que lo tenéis arriba Ahora estoy en 26 De fuel Bueno, voy a dejarme esto Para avanzar un poco más Para que veáis el juego Pero como os estaba comentando El punto fuerte Existo de este juego Son los movimientos La sensación de control Es increíble Os lo recomiendo Que lo probéis Que os olvidéis un poco Del tema de los gráficos Y del sonido Que no son Los puntos fuertes De este juego Pero sí Como ocurría con el jetpack La sensación Que tiene uno De dominio De la nave Bueno, aquí podemos utilizar Las bombas Como estáis viendo Voy a recoger este A ver Bueno Me voy a salirme de aquí Porque Se están guardando El tema Voy a dejarme Ese mineral También ahí arriba Para avanzar un poco más Bueno Tengo 12 de fuel Así que no No está el tema Para ir haciendo tonterías Esto se ha de calcular Bastante Ya nos marca Fuel 9 Bueno Aquí a la izquierda Tenemos fuel Así que hay que ir deprisa Situarnos encima Y recargar el fuel Pues Aquí Descendemos Ahora Y pasamos Y pasamos Al siguiente nivel Uff Este está Visualmente Este rojo Me gusta Está mucho más Más acertado Estamos en el planeta 2 Siguiente planeta Hacia la derecha El sonido Cumple Un poco quizás Estridente El sonido De la nave Pero bueno Ahora Perfecto Pero no es malo Y es par con más melodías Simplemente Pues el hecho de Ahora rompemos esto Y cogemos fuel Vamos a salir de aquí Vamos a ir hacia la derecha Coger este Pero es un juego Que rompes que más Como ocurría con el jetpack Rompes que más En cuanto a adictividad Un juego De los más adictivos Que he jugado últimamente Así de claro Un juego increíble Increíble En cuanto a que te engancha Al teclado No puedes dejar de jugar Además como estáis comprobando Es un juego Es un juego Bastante Bastante asequible Insisto No es fácil Pero se deja jugar Es un juego Que no es Que no es tradición Es un juego Que Que respeta al jugador Vamos Voy a seguir avanzando Por aquí Tengo fuel lleno Porque he perdido la vida Y me he abierto paso Buah Esta zona a la derecha La veo un poco complicada Así que voy a bajar Pues ahora también se está poniendo Esto Sobítico Bueno De momento Vamos a Reponer Reponer el fuel Y voy a ver Si puedo Estos son Quizás sean Los peores enemigos Que hay Se me queda una vida Así que vamos a intentar Sortear esta parte De aquí A ver si disparo Ahora Que apurado He pasado esa zona Madre mía Que difícil Bueno Vamos a Aquí Si que nos interesa Ahora Vamos a esta parte Recoge esto El mineral de aquí Luego repostaremos fuel Yo os digo Cuando Lucháis contra la gravedad Se pierde más fuel Si dejáis vuestra nave En stand-by Simplemente en suspensión No vais a gastar Nada de fuel Fijaros Dejo caer la nave Y ya está Aquí vamos a recoger este Bien Vamos a salir a izquierda Observamos Primero En este juego Requiere Algunas zonas Como esta Requieren un poco De observación Antes de poner En práctica Vuestras habilidades Y reflejos Este no lo matamos Así que Vamos a dejarnos caer Y a pasar Al siguiente nivel Siguiente nivel Ya no sé Si de aquí Voy a poder avanzar Mucho más Bueno De momento Oh Hemos famado El Game Over Bueno No ha estado mal Hemos llegado A Planeta 3 Para ser una review Del juego Y vamos a realizar Como siempre Hacemos de estos De estos juegos Homebrew Una pequeña valoración Lo primero que todo Felicitar al autor Porque es una auténtica Pasada de juego En la sencillez Están las grandes cosas Y esto es una demostración De ello Y me da igual Que haya gente Que piense un poco Que se parece al Jetpack Que de hecho lo es Pero tiene cosas diferentes Es un Jetpack Remasterizado Remoldado O como queráis llamarlo Y me parece Un juego Simplemente De nueve Voy a dar una nota De nueve E insisto Por Sobre todo Por la adicción Que tiene Que es Muy grande Los buenos movimientos Insisto La sensación de control De que dominas El juego En cualquier zona Es total Y aunque los gráficos Y el sonido No sean el punto fuerte De este juego Os voy a dejar El link de descarga Para que lo podáis bajar Porque no es un juego Que esté En el WOS Sino que es un juego Que lo han encontrado En la página web Del autor En el blog Os lo voy a dejar Y así podéis acceder a él Y nada Espero que os haya gustado Este gran juego Que lo juguéis Que lo disfrutéis Que si no lo conocíais Ahí lo tenéis Y como siempre digo Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!